Vive mejor con la lipo natural y aquí seguimos celebrando el 2024 y preparándonos para ese ayuno de 24 horas que vamos a probar el día 2 de enero. ¿Qué cosas podemos tomar? Pues mira, ya sabemos que vamos a empezar el día con el unimate, luego podemos tomar agua con limón, té verde, té negro, pero podemos tomar café sin azúcar y sin leche, sin crema tampoco, calditos de hueso o así, matcha, bonfortify y hasta tesis especiales como romero, aní, tomillo, camomila, esas cositas no rompen el ayuno, eso es lo importante. Y sigue tu día normal, puedes dar un paseíto por ahí, un área natural, puedes tomar el sol, un poco de ejercicio con movimientos naturales, limpiar la casa. Y ahora el desayuno, esa primera comida luego de terminar el ayuno es bien importante. Trata de que sea vegetal, con frutas, verduras frescas, sin grasa calentada, sin azúcares refinados y con proteína. En nuestro próximo clip vamos a ir más en detalles sobre cuáles son los beneficios que vamos a obtener de este ayuno. Pero mira, para que vayan adelantando, búsquense Achinori o Sumi, el del premio Nobel de la medicina. Y averigüen de la autofagia, más detalles por la noche.